El primero de los casos nos llega de parte de Yamel Guerra y la pregunta que nos hace Yamel es si los cobros de condominio inyectados o las cuotas de condominio inyectadas en función Del retraso en el pago, son legales o no son legales Vamos a conversar con la audiencia de qué hablamos cuando nos referimos a condominios inyectados Justamente la obligación de cancelar el condominio tiene lugar en la fecha En que el administrador indica en el aviso de cobro cuándo es la fecha de inicio y cuándo es la fecha de pago A partir de ese momento, la persona, el deudor o el propietario obligado Entra en mora si no hace cancelación de su obligación o de la cuota que está obligada Sea ordinaria o sea extraordinaria Y el retardo en el pago justamente da o genera o la sanción que genera es el pago de intereses De intereses convencionales que han sido pactados o intereses legales Es lo que nosotros llamamos la mora en el pago Y la legislación la única manera que nos permite cobrar esos daños y perjuicios Por decirlo de alguna manera Es justamente el pago de un interés moratorio Pero además del pago de un interés moratorio Existe la figura de la indexación Que no es más que la corrección monetaria Yo corrijo el valor del dinero en la fecha de hoy Lo que vale en la fecha de hoy el monto que tenemos tiempo atrás Y la indexación que como figura no está prevista en la ley No tenemos ninguna disposición que diga que es la indexación Que es la corrección monetaria Sino que es una figura económica Que ha sido adoptado por el Tribunal Supremo de Justicia Por la doctrina del Tribunal Supremo de Justicia Y ha creado la figura de la indexación judicial Como esa capacidad que tiene el juez En su sentencia una vez que ha declarado con lugar Que la obligación sí debe ser cancelada Y que existe y es procedente La corrección del monto a pagar Esa es la figura de la indexación Ahora, aquí anteriormente se solicitaba Era solicitud de parte que se sea la indexación Si yo como comunidad de copropietario o administrador Decidía cobrar unas cuotas de condominio Tenía que en el nivel de la demanda Solicitarle al juez la indexación o corrección monetaria De toda la deuda desde el principio hasta el fin Y el juez, después que emitía su sentencia Ordena una experticia complementaria del fallo Así se llama jurídicamente Donde remite a un experto Que normalmente son contadores públicos Para que proceda a hacer la corrección Y lo hace en función de los índices que establezca El Banco Central de Venezuela O el índice de los precios al consumidor Esta es la figura que se utiliza Y así se corrige monetariamente Esa deuda que tenga este propietario con el condominio La pregunta que nos hace, que nos consulta Es si esta indexación o esta corrección Es legal o no es legal Hecha voluntariamente por el condominio Yamel, existen dos corrientes o dos vertientes Algunas en las cuales está el doctor Enrique Herrera Que es un experto que forma parte de la voz del experto En el condominio Que señala que la corrección monetaria Extrajudicial es posible Y él se apoya en alguna sentencia En alguna sentencia del Tribunal Supremo de Justicia Donde él dice que sí es permitida Y se puede implementar, hacer la corrección monetaria En función de los parámetros que él indica Yo, desde micondominio.com Irresponsablemente y respetando muchísimo El criterio de Enrique Creo que la corrección, la indexación judicial Y extrajudicial no es posible Al menos que las partes decidan hacer Que se pueda hacer de aquí en adelante Acordar una indexación Como parte de lo que puede decidir La comunidad o propietario El artículo 22 señala Que todo lo que tenga que ver Y que sean de asuntos comunes Debe ser decidido por la comunidad o propietario Y así como nosotros decidimos Contraer obligaciones en divisas Y proteger el patrimonio de la comunidad En dicha de aquí en adelante Nosotros también podemos Deudas que se dejen de pagar Pueden ser objeto de indexación Y se haga un convenio Una asamblea de copropietarios Es un convenio Es una gran convención Es un gran acuerdo Al cual llegamos Si tenemos el currón suficiente Para tomar la decisión En este caso tendríamos que tener Según cómo se tome la decisión La mitad más uno O el 66.66% Entonces desde mi punto de vista Si nosotros Comunidad de copropietarios Y propietarios Que tienen esta deuda Nos sentamos y convenimos Esta indexación Que además es justa Y es necesaria Porque si no cualquier persona Pudiera dejar de pagar 10, 20 años de condominio Y pagar la cuota Que hace 20 años tenía que hacer Entonces hacer esa convención Hacer la corrección ¿Y por qué hacer la corrección Voluntariamente? Porque si nosotros Sometemos Esa deuda Esa gran deuda A un tribunal Posiblemente Y es lo más seguro Que el tribunal Ordene la indexación Porque es una figura judicial Entonces si el tribunal Igual la va a ordenar Si nosotros Instamos la instancia Y demandamos ¿Por qué no hacer la corrección En beneficio de la comunidad De copropietarios Convenirla En un acuerdo de pago Podemos decir Por ejemplo Que esos Que esta deuda Que se contrajo En 20 años En lugar de ser 5 dólares A la tasa Al momento actual Pueden corresponder A 300 dólares Todo eso es posible Siempre y cuando Nosotros Hagamos la convención Pero vuelvo Y le repito Yamel Ese es el criterio Que manejo Desde mi condominio.com Y le invito A revisar El criterio Del doctor Enrique Herrera Creo que con la información Que nosotros Podamos Obtener Y el buen criterio Usted puede bien orientar Al condominio O puede bien orientar Su criterio Para saber Si lo reclama Como ilegal O no lo reclama Como ilegal En derecho En derecho No todo es blanco Y negro En algunas ocasiones Pues Se tienen criterios Como estos Porque no existe La norma Sino lo que existe De acuerdo al criterio Que maneja El doctor Enrique Herrera Son disposiciones Perdón Sentencias Y decisiones Judiciales Que pueden ser Obligatorias o no Pueden ser Vinculantes o no Al resto De las personas Que no haya intentado Estargan judicial Entonces Creo que este es el tema No debe ser objeto De una denuncia Porque realmente No es un delito Lo que sí creo Es que Usted Si no está de acuerdo Con el monto Que le están cobrando Y si no llega A un acuerdo Porque creo que debería Si usted es la persona Si usted es el deudor Debería de sentarse A conversar Porque este dinero Este la deuda Ya desgastado Desgastado No es la palabra Devaluado Este dinero Devaluado Le pertenece A la comunidad Y con ese dinero Que usted ha dejado De pagar Los pudieran pagarse Una gran cantidad De cosas Que vale la pena Hacerlo Y que van en beneficio Hasta de su propia inversión De su propio local Entonces Vamos a llegar a acuerdos Vamos a permitir Que la comunidad Pueda Pueda Beneficiarse Con este atraso En el pago Que usted ha tenido En caso de que así sea Y vamos a Corregir Siéntese a ver De dónde salen Esos 700 millones En cuotas Indectadas Cuál es el monto Original Y a qué acuerdo Puede llegar Con la comunidad En caso de no llegar A acuerdo Bueno vamos a buscar Esta información Y que usted pueda Tomar la decisión Correspondida Esta es la recomendación Que le hacemos Desde este servicio Público De atención Gratuita Tiene conmigo ¡Gracias!